Aunque días antes del llamado a huelga regional por 24 horas, representantes de agrupaciones del comercio en esta ciudad de la provincia de Duarte habían hecho un llamado a este sector a abrir sus puertas, pese a la convocatoria a paro. En su mayoría, ayer lunes estuvo a puertas cerradas. De acuerdo al presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, esto se debió en gran medida a un aviso que advirtió sobre las consecuencias que podrían afrontar. Hubo unas informaciones, aunque el Farpo luego las mintió, de que un escrito que andaba circulando en las redes donde estaban amenazando que iban a tirar piedras, que iban a maltratar a aquellos comerciantes que iban a estar abiertos. Por ende, el comercio decidió que para evitar enfrentamientos en situaciones lamentables, en su gran mayoría, el comercio cerró la puerta. Pero es bueno aclarar a la población que el comercio en ningún momento ha estado en desacuerdo, lógicamente, con las peticiones y las exigencias que el sector popular ha venido haciendo. Nosotros la apoyamos 100%. Aclaró que aunque no apoyaron el llamado a huelga, son partidarios de que las autoridades locales y nacionales den rápida solución a las necesidades que aquejan a los ciudadanos. Porque son necesidades sentidas donde el gobierno ha desatendido nuestra zona y creemos que para una próxima oportunidad, y aunque la paralización tuvo un efecto muy positivo, donde les felicitamos, hay un descontento fuertemente a nivel de la población por parte del Estado Dominicano, porque en los últimos años han ofrecido y prácticamente la población no ha percibido ningún tipo de reivindicación de importancia para la población. Joan Nicordero, NTN, su noticia regional.